Música 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 y y ¡Suscríbete! 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 cada vez estábamos con la música de la de bagas. ¿Te CIA coworka? ¿Habéis que estará en pie? ¿Habéis que estará en casa? ¿Habéis que estará en casa? ¿Habéis que estará en casa? ¿ bilano? ¿No os例é? ¿No? ¿No se engane? ¿No se engane? ¿No? Si no se engane? Si no se engane. Si no se engane. ¿Qué me dice? La maría es un problema. No. La maría es eléctricidad. La maría es un desiradio. La maría es eléctricidad. ¿No? ¿No? Si no se engane. Si no se engane. Si no se engane a a mí me parece, ¿Y no se engane? No se engane. Eléctricidad. Eléctricidad. Es un desiradio. Es un desiradio. Eléctricidad. Eléctricidad. La maría es la maría. La maría es eléctricidad. Eléctricidad. no te preocupes por todos los que llegas a tus manos Chito que dichos chico va Chito que dichos chico va Barabante, yo me llamo a que hayan a ver que hayan un churi en hondi Toda y coro rase guita guchi Barabante, yo me llamo a que hayan a ver que hayan un churi en hondi Toda y coro rase guita guchi Barabante, yo me llamo a que hayan a ver 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. And again, kutukona muingine hapa, anayitwa ya Becky kemito. Becky kemito, say hi to people, please. Becky. Okay, I think Becky akona, check and coera issues. Atakuja, atatuangeleisha. Karibuni sana, wengine ndio tumeendelea kukula. Tumewakaribisha mkuje pia, tukule. Tukona kila kitu, tukona food. Tukona food, tukona kila kitu. Tukona lights, lights ziko check, check. Tukona everything, yiko ready. So, saa, add topic yiko hapo already. Yani tulikuwa, tunauliza leo. Do you still communicate with your ex? Like, we want to know. So, we want to know, how is it so far? Muna communicate? Ivo, tukaribu, karibu ndani. Meanwhile, wacha tuweke kamziki hapa kidogo. Ndiyo tuendelea na kazi. Ndogo, mdogo. Get here, I can see you tuned in. High five, kila mtu high five to you two, dear. Becky kemito, mic yako yiko sawa, usalimia watu. Becky, 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 Becky and mute your mic. Becky, come on, nini kusawa, you say hi to people. Becky. Okay, Becky, ayuko. Tukaribu, kusawa, you say hi to people. Tukaribu, kusawa, you say hi to people. Tukaribu, kusawa, you say hi to people. Tukaribu, kusawa, 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 kusawa. But leo, we are here, we are trying our best. Tukave isho, yenye, itakava kila mtu. Like, kwa wala welewikikisi, we are here for you, guys. Y también como el aquel equipo de Swahili, nosotros nosotamos a la francesca y las chinesca. Pero espero que nosotamos. Nosotros queremos hacer una mezcla de francesca. A la helio y alegría. Entonces, nosotamos a la cámara. Entonces, nosotamos a la近inía. Nosotamos a la casación. Nosotamos a la mañana. Nosotamos a la mañana. Nosotamos para la mañana. Mi hamней. Let me see. Tukona mgeni hapa pia. Anaitua mamale. Eh! Mamalae. Nivo, wase nimekosea hakie. Si yutu, sabote, kizumu ni ngumu. Izi majina ni ngumu. Mamalae. Is it mamalae, mama? Mamalia, nilikuwa napeta male ni meona ii. Eka tingi ni TV ni gani tena. We, 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 we. You are behind news. You are behind the scenes, my dear. Sasa si uniam. Eh, mimi ni na wajua. Eka tingi ni yet. Eka tingi ni yet TV is a new channel. It's a new channel. It's a new channel. Imeka like now. It's almost two weeks. Korutuwa nye chaka. It's a new channel. But, kulingana vile tunona ikosawa kabisa. Ndiyo watu na stream. You are blank. You are blank. Actually, you are in is blank. Blank kabisa. Hakuna kitu. Dohuna onkea. My camera. Yeah, you are camera. You are camera is blank. There is nothing. Oyunbeki ke mtogokuana. I can see you. If you cannot see me in the night think. I can see you. There is a problem. Let me check. You are in is blank. You are in the night. You are in the night. You are in the night. I can see you. I can see you. You are in the night. I can see you. yunuke si ndio nilikuwa anasema hu kukua kwa kamera by the way kirigasa hu kukua kwa kamera nilikuwa kwa kamera it's only that maybe camera ndo ilikuwa nashinda kiasi but camera yangu yuko poa nikingia evie direct ulikuwa backstage ebutu salimie usalimie na watu nasalimia beki nakina mtumu kwa aja beki kwa aja nikopua o tamini kopua mama nerekwanda pita nikaona niwasalimie nienda nikienda nga tume shukuru ok beki beki si una act beki beki introduce vizuri apa ukaribisha watu tumekaribisha mamalayam mamalayam anayijua ya wibubasi nikamu namjua ya mhm ebarara yeke gurana sema welcome all welcome all enjoy follow our page and subscribe to our youtube channel feel at home mumekaribisho kabisa ni bazu ok jiji nyabuti anasema nikondani barikiwa by the way guys egetingi nye tv ikona channel uko youtube tukona egetingi nye tv uko youtube winge uko msubscribe na mlike mshare mcomment hizo vitu zote mwatch pia alafu anajita nani hapa huyu beki 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 kemuta kona channel uko youtube ndio hii najita sweetness of love mwinge uko msubscribe mlike mshivo uyu yunuke pia naongelesha hapa kona youtube channel mwenzengi uko youtube ni yunuke the comedian msubscribe mwatch mshare ivo and again kona nyabuti the comedian i can see hapa kona channel uko youtube pia yem search nyabuti the comedian msubscribe mwachi ivo kushia hiyo ndio support inye tunataka mamalaya mwakona channel nikopatia kuitroduce channels asabi nikona ayo leonida nyabuto ok mamalaya mwakona channel uko youtube inajita leonida nyabuto msubscribe mwachi mkomment mshare ivo na ndio tuendele anyways guys welcome to the getting ya tv show ndio tumeanza show tukona topic hapo chini tunawuliza nilikuwa nauliza do you still communicate with your ex like we want to know those guys who still communicate with your ex na juo watu wengi hapa wezi niambia mtu wamekuwa ama mtu ume mtu ume ama mtu wamekuwa is your first love most of us ama most of watu wana watch isho watu wako kwa isho lazima tuikwe maybe ni third ama fourth ama second whichever the case obviously kuna kale ka ex badu mnongyanga na uyo ex we want to know kuna yule ex we want to know ako mna communicate are you in good terms mulelewana like tumedipati but we are still friends ama yenyu likuwa ni third world war mkiona mtu wakitoka uko mwagia mchanga kwa macha we want to know karibu ni sana ni me wachia show beki take over tuendele mnye ndere kunya kuchiyo kumaga mamalaya x ni x so even the way it sounds x ni x ndeleza mjadala papa pamii nilikuwa napita nikona kazi nafanya kidogo but i'll be back shortly but before niende miki tunazasema nikona x mmoja mwenye anakuanga sumbuwa sana ya ya kitek situ hivi na mshat mara moja ya ni hata salamu sitaki na muambia salamu zako sisi taki yes sana muleta mpio huyo ni moja kuna mwingine mwenye ni baby x baby yaya nanitafutanga once in a while hile nilikuwa mwotu kakitingizi kakidogo ananza kelele tukelele zaki anakuja napika kelele but then namalize kumambio wewe paka sasa ilibidi nika end up nini nilimbuloku sasa so in short x ni x mimi kwangu x ni x staki ukwe rafiki yangu tulimalizana ivo ukine pata ndiani pita na mimi pite wow mamalaya mkuna wale watu wakia tigana with some reasons maybe 1 2 3 ama maybe distance nere gereta vantuvaga tigana mbare bali yoko nyora walang kulingana na nchira kwa respondi ni kama ilikuwa nitadu waliduo ya sasa kama ulinikose na unajua vizuri sana wende ulinikose sasa wewe atuwezi yani nungkwa nisi wanangi kama you have in my life lakini kuna mmoja yeye mwenyatu kwa chana kwa ubaya yeye akisemanga hi hi but but si ile mazo ya juna muananga thank you thank you thank you so much mbogo mute you amai please mute your mic mbogo mute your mic please thank you ayabeki nikokuwako 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 ebu sema ya kwako tuyasikie kama yapo beki do you still communicate with your ex beki 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 nikokuwako beki leo leo ni azura ni angali ee inki nakusikia vizuri sana nakupata songa karibu nasimi yako nakupata moni wete evan tunakusikia 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 niongeanga na wawo about life lakini story na love siongeangi nao sana because at the end na unangu maybe nikiongea na wawo sana maybe kuna sida konza kwenza sina 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 wawo kwenanda ni atu onge story mob lakini kusarimiana tunasarimia niacha ya kuchukia mtu mimi wana wasarimia hata wasipo nisarimia sometimes sina wasarimia tunawakumbusha bado ni kohai na bado naenderea fizuri bado mungu ananikumbuka so simchukia yoni kubeba mzigo ambayo si wako na ukirundi bado tukirundi kwa pibirikari ukisoma matiu 11 28 ama 28 11 hapo inasemanga maali hapo mungu anatuambia ile mzigo yenye tumebeba ni mzito tumpelekea kwa kata pumushishe juu sasa kwangu saidi yangu mimi naona kuchukia mtu ni kama kubeba mzigo ambayo si wangu so sionia chukia mtu na musalimia tu ya yakin chukia yoni sauri yake juu bado mimi itakuwa hapo sasa ninde onimempea kazi yenye ina maripo chukia mbepa musikoyangu sasa ambayo si wangu ex ex bado na wasalimia lakini story na mapenzi iyo tulimali sana ile wa info mine sasema tu kusalimia na sishida unesasalimia mtu teiz no nido kuchukia ata kama mulikosa na na eti baya sana musalimie tu iti kano koske you anything na usimuchukie iyo tu minde onesasema all right sawa sawa santi sana mbeke ya santi kwa huo mchango wako ok ok unmute your mic and say hi to us say hi kuwa ole watu wana watch kuja kwa camera usalimi watu ndio tuendele na mjadala unmute your camera and say hi to us please but he is listening iva kuna sisi mbogo mbogo CEO yes good thank you what can you say about this topic of today unezasema nini kusu mjadala and by the way let me start by saying niko kwanera nja kire niko kwanera niko niko kwanera nkwanera 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 nk Pero ahora es el principio. ¿De acuerdo? Si eres un presidente. ¿De acuerdo? Doctorado. Mi primer... ... girlfriend. ¿De acuerdo? Mi primer esposa. Voy a tenergelado con ex. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Algo que usted nos cuenta. Algo que usted no sabe. Porque usted no sabe. Ex no mundo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡E vinculante. Gracias. Gracias. Esta son muylla. Se gira siempre. Do you still communicate? I think you should be communicating with your ex. There's no need… Yes. There is no need… Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Okay. No, no, no. No, 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 no. 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 Miro el problema, todo el problema sevivió como el problema, el problema se llevó a una ligera de nuevo. El problema se quedó en un lado, ¿verdad? ¿Cómo se quedó en el caído? No lo hacía, no se quedó en un lado, pero tú lo que pensaste, aquí quedó en un lado. y 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 5 Y Y Y y y y y Y t y y a Noticias y Comunicares y The Ex With me, I have a challenge I had a girl Tuka fika fast here Alikuwa Mustin, likuwa Narobi Tuka depart Amen, amepata mapai Na anadayi to do the end pero si comuniques si 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 no no whatever you do communicate yeah like communication in una kia was a nay it's normal like normal communication hmm it's not normal because at times even i may go and visit the family oh she's married no yeah she was your ex she was your ex she was your ex okay let's let's accept her back it it was something that i can't it's changing to moving in i 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 so for me providing for the kid is because i know i know i know the background and i know everything so whatever i try to do is so that's whatever i always try to do providing for the kid who's kid are you providing how are you to the baby now who am i to the baby i know the background i know how christine like me like christine in and out what she goes it's it's what okay so i know to my point i know i know i know i know i know i know Ndjeta Ndjeta Tinde dimuera ni actually to my life Eh Whatever I'm trying to do is Eh Unajua Ui mtoto Eh You understand i have some position likeness i'm saibia you understand how depressed you will be you can make even some um decision that you'll never regret in your life ukulele mama mongana manuongo i will scream so so but you should be wise enough to make your own decision so 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 whatever whatever that she didn't see or whatever that she saw in the other man and that goes to all men and all ladies so so can i ask you ask you a simple question ask so 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 No, 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 no. cabeza no tamaño niño llegan cual la ingresa tengo más activado qué pasó y ahora en cámara todo pero no estaba en muy buena cámara a ver hoy está hoy en 15 con la costa mi negra en cara rica ahorita le pito ahorita le pito ahorita le pito ahorita le pito ayude pito tengo yo cuando te digo a tu mani es más ahí a tu mani no sé hay más ahí nueve te va a tocar ahora tú aquí necesito moroche a recabar el estudio la luz y el cuento de am i mamabilden un chadarán ahora ahora tú puedes tener en el vía o gamba no hay ex a todo te venga en el vía no hay dos como era este minuto este minuto No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás comunicando con tu ex? 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 No, no, no. No, no, no. de visión a montaña conectar next ya y a la sotera en la zona de 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo quiero que no te va a ver en el que 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 Baden. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. What is the meaning of free? ¿Eti? ¿Cobre el iPhone aquí en mí? ¿No te salió con el mío? ¿Cobre el iPhone? ¿Era? ¿No te salió? ¿Era? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Qué pasa? y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video